Hola, bienvenidos un día más a mi canal, Nona Simón, os invito a suscribiros, hay gente que me dice que está suscrita y luego me cuentan, pues sí que le di a ella la manita esa, digo la manita esa no es suscribirte, la manita es como dar me gusta, para suscribiros tenéis que dar ahí abajo donde pone en rojo, suscríbete, ahí tenéis que darle, y así es, os suscribís y me ayudáis a poder seguir con el canal y ver que hay gente que me sigue y ponerme muy contenta, y nada, hoy os voy a hablar de una dieta que he hecho, con la cual he llegado a perder unos 25 kilos, vale, yo os voy a contar un poquito, a ver, yo soy de las que en los embarazos acumulan, cogen muchísimos kilos, vale, no sé cómo lo hago, porque en el primer embarazo digo, vale, era muy joven, me descuidé, y nada, digo, y en el segundo digo, esta vez me voy a cuidar, pues no, en el segundo es cuando más kilos he cogido, en el segundo empecé con un poquitín de kilos de más, vale, tenía sobre 87, 90 kilos por ahí, a ver, mido metro ochenta, vale, para que lo tengáis en cuenta, porque algunas de esos kilos ya son muy gorditas, y no, es que mido un metro ochenta, entonces pues eso también tiene mucho que ver, vale, pues en el embarazo de mi último hijo, que ahora tiene dos anitos, he cogido de noventa kilos, digamos una suma redonda, he llegado a pesar, el día que di a luz, ciento veintiocho, que son treinta y ocho kilos, madre mía, treinta y ocho kilos he cogido yo en el segundo embarazo, os voy a ir poniendo fotos, pa' que veáis, además era mucho, acumulé mucho líquido, bueno, pues di a luz, y perdí nada más de la luz casi diez kilos, y luego a la primera semana también perdí algo más, que todo era líquido, lo que os he dicho, y de ahí, pues cuando mi hijo tenía ya seis meses, que empezó a comer, empecé la dieta, y así perdí los veinticinco kilos, pues os voy a decir, la dieta se llama RINA 90, y en qué se basa, es una dieta yo creo que de las más fáciles que yo he hecho en mi vida, porque he hecho bastantes, he hecho hasta la Dukan, me ha ido bien, pero no, hay que sufrir más con la Dukan que con esta, vale, es que esta es una maravilla, ahora voy a contar, es una dieta que, son cuatro, son secuencias, vale, de cada cuatro días, vas repitiendo otra vez, vamos a ver, el primer día, cuando empiezas, se come siempre proteína, a ver, que tengo aquí, el ordenador, para deciros más o menos, a ver, creo que el ordenador no sale, si lo pongo aquí, y yo sin gafas, no veo un pepe leche, no veo carne, es que me quedo las gafas, porque del reflejo de la luz, se me ve la gafa raro, vale, pues el primer día es proteína, ¿qué es la proteína?, carne, huevo, lácteos y pescado, ¿vale?, carne, pues, ¿qué carne puede ser?, pues mira, lo voy a mirar para no, carne de, ternera, cordero y conejo, puedes comer, bueno, voy a decir así, carne, ternera, pollo, conejo, pavo, cerdo también, la carne más, que no tenga tanta grasita, como el, el, el solomillo, o partes del cerdo que no tenga mucha grasa, ¿vale?, luego, pescado, fresco, no hay ninguna limitación, el salmón ya sabe que tiene grasa buena, pero, hay que ir con cuidado, tampoco, no hay que abusar, conservas, de pescado, también, tengo los gramos, pero, hoy os voy a hablar así en grande de lo que es la dieta, luego, si alguien se anima y quiere hacerla, pues, me podéis dejar un mensaje, que me pongo súper contenta cuando veo que alguien me deja algún mensajito, ¿vale?, y me estoy liando, me estoy yendo, me estoy yendo del tema, mira, vamos a centrarnos, lo que he dicho, primer día, proteína, la carne, luego, huevos, los huevos, pues, podemos, son tres huevos al día, dos para comer, uno para cenar, siempre en esta dieta, lo que comes al mediodía, lo mismo, tienes que cenar la mitad, ¿vale?, hacen, has comido 250 gramos de muslo de pollo al horno, para cenar lo mismo, la mitad, 125, no hay que obsesionarse tampoco con el peso, yo cuando lo he hecho, no me, no me ponía, si, la primera semana, sí que iba pesando, luego digo, mira, no voy a pesar, más o menos, vale, pues, eso es el lácteos, pues, queso, mejor el quesito ese fresco, que no tiene tanta grasa, si coméis un queso semi, semi curado, ya sabéis, eso tiene más grasa, intentamos a comer, reducir todo lo que podamos, la cantidad de grasa, pero que no pasa nada, se tiene más, porque la cantidad permitida, no es muy alta, 300 gramos de queso al día, entonces, lo repartes, entre 200 para comer y 100 para cenar, que eso se queda en nada, vale, luego, el segundo día es almidón, ¿qué es el almidón?, arroz, garbanzo, lenteja, qué más, que, a ver, maíz, patata, alubia, la esta que no me sale ahora, Dios, la judía verde, eso es, todo eso es almidón, lo mismo, la cantidad del mediodía, para cenar, la dividimos en dos, la mitad, vale, la mitad, y de normal, aquí tenemos, arroz, arroz, dice que se pueden 80 gramos, para comer y 40 para cenar, parece poco, pero no es poco, yo, para comer, me hacía siempre 60, y siempre lo hacía hervido, el típico arroz blanco, y luego, me hacía, como una menestra de verduritas, hay que tener cuidado con las verduras, que no toda la verdura está permitida, como os he dicho, los guisantes entran en lo que es el almidón, entonces, no podemos contarlos como verdura, y la patata igual, pero ya os dejaré, los, algún, algún modelo de cada cosita, lo que es, y, lo que, los gramos de cada cosa, vale, luego, el tercer día, es el mejor día para mí, carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Pasta, podemos hacernos de 250 gramos de harina, nos hacemos una masa como de pizza, que es harina, agua, sal, y, ¿cómo se llama? Un poco de levadura, yo le pongo un cubito de levadura de esa fresca, hace la masa, un poco de tomate frito por encima, y verdura la permitida, que, champiñón, un poco de cebollita, lo que os guste de verdura, no se me ocurre ahora nada más, pero siempre, un poco de aceituna, y, está súper bueno, y luego, para cenar, dulce, bueno, si no quieres dulce, puedes comer la mitad de la comida, puedes comer dos trozos o tres de pizza, pero dulce, porque siempre apetece en una dieta dulce, ¿qué podemos cenar? Tres crepes, ya haré algún vídeo, con lo que como en un día, lo que como en otro, dejaré cantidades, manera de prepararlo, ¿vale? Yo siempre me comía tres crepes, uno con nocilla, y dos con mermelada, pero bueno, había días que yo decía, digo, mira, hoy me voy a hacer dos de nocilla, porque me apetece el chocolate, que me muero, y aparte de los crepes, o algún pastelito, que no puede pesar más de 200, 250 gramos, ¿vale? Cualquier tipo de pastel, podemos comer para cenar, y luego, aparte, 40 gramos de chocolate negro, preferiblemente que sea a partir de 80% de, ese que tú lo compras, te pones, 80% de cacao, 85, el 100% no puedo con él, es demasiado amargo, a mí el chocolate negro no me gusta, pero bueno, en la dieta hay que comerlo, si no os gusta, lo añadís dentro de lo que es el crepe dentro, en lugar de nocilla, le pones chocolate negro, vale, el cuarto día es vitaminas, vitaminas son las verduras y frutas, podéis comer la cantidad que queráis, cada dos horas, teniendo en cuenta qué verdura y qué fruta está permitida, bueno, la fruta toda, ¿vale? Pero intentar no, no, no mezclar más de dos frutas, aunque yo mezclaba a tres, me hacía mis batidos, metían en el vaso ese batidor, y con, con el, el brazo, el brazo de ese batidor, lo que tengáis, yo me hacía un batido, y ese batido, smoothie, smoothie, le dice, ¿vale? Yo le digo batido, de fruta, lo ponía fruta, ponía un poco de agua, para que no sea tan, tan espeso, y luego, cuando estaba hecho, le añadía dos cucharaditas, pequeñas de esas de café, de, de semillas de chía, y eso se, las dejas se hinchan ahí, y yo me lo llevaba para el trabajo, para almorzar eso, se me quedaba siempre a almorzar en el coche, digo, me daba hasta vergüenza que me había mis compañeras al principio, pero luego me decían, pero tú estás tonta, ¿qué más da? Y nada, me cogía mi, mi vaso de batido, y eso almorzaba yo, y súper bien, y te hincha, ¿vale? Y luego, cuando acabamos estos cuatro días, volvemos al principio, ¿vale? Otros cuatro, y esos son secuencias de cuatro, Yo, os he dicho, yo voy a, voy a empezar la dieta mañana, no, el pasado, si alguien se anima a empezar el mismo día conmigo, me lo decís, y yo os voy a ayudar, os voy a decir cómo lo hago, cualquier duda os la voy a aclarar, estoy pensando en hacer un grupo de Facebook, y ahí, publicar toda esta información, y así las que queráis, entráis en este grupo de Facebook, y ahí ya directamente podéis descargar los archivos, y me podéis preguntar, y nos ayudamos entre nosotras, con menús, con fotos, con cosas, ¿vale? Esta dieta tiene un desayuno, o antes del desayuno, siempre tiene que ser lo mismo, ¿vale? Antes de desayunar, en ayunas, un vasito de agua caliente, con una cucharadita de miel, y una cucharada de zumo de limón. Bueno, yo os digo, yo lo hacía, le ponía el vaso de agua caliente, le ponía una cucharada de miel, no cucharadita pequeña, yo le ponía una cuchara de miel, y le ponía el zumo de medio limón, todas las mañanas, está súper bueno, calentito, de verdad, y muy sano, bueno, porque tiene antioxidantes, la miel también nos da vitaminas, y todo lo que nos da la miel, que ahora no estoy yo muy al día con eso, ¿y qué más? Y te esperas media horita, a la media hora, pues puedes desayunar tranquilamente, el desayuno siempre, siempre, siempre es fruta. Podemos comer todos los días, fruta y verdura, cada dos horas, hasta las doce de la mañana, a las doce ya paramos, y a las dos comemos la comida. Yo nunca he comido cada dos horas, yo me hacía mi vasito de leche, de leche no, de agua con miel, y luego un café, no se permite el azúcar en el café, pero yo os digo, ni azúcar ni edulcorantes, pero es que yo no puedo, ¿vale? Yo he hecho la dieta poniendo edulcorante o sacarina en el café, o en el té, o no puedo con, no puedo sin azúcar y sin sal, porque tampoco está permitido mucho la sal, el día de verduras, de vitaminas, que es el cuarto día de cada secuencia de la dieta, no se puede la sal ni el aceite. Yo reconozco que yo le ponía sal, menos de lo que le pongo de normal, pero siempre le ponía un poco de sal, y se hacía una ensalada, una gotita de aceite, porque no puedo, ¿vale? No, no me gusta sin sal, entonces nada. Os he dicho del desayuno, ¿vale? Podéis comer fruta, yo no comía, sí, yo me tomaba mi café, luego a la hora de almorzar, si estaba trabajando, me comía una manzana, me comía un plátano, y un poco de frutos secos, también están permitidos, creo que... A ver... El día de vitaminas son 100 gramos de frutos secos al día, ¿no? Sí. 100 gramos de frutos secos al día, lo puedo repartir en varias comidas, luego, para desayunar, un puñadito de 5 o 6 almendras, o avellana de estas sin... cruda, ¿vale? Que no tenga órganos en tostadas, ni fritas, algunas orejones o frutos de esos disecados, ¿vale? ¿Qué más os quería decir? Vale, en esta dieta, el día 29 de la dieta, el 58 o el 87, si no me equivoco, es día de agua. También reconozco, yo no he hecho ese día de agua, ¿vale? No lo he hecho porque yo estar un día entero solo bebiendo agua o té sin azúcar y café, no puedo. Entonces, yo si hago una dieta, la hago para disfrutar, para sentirme bien y no para sufrir, ¿vale? Ahora, las defensoras de esta dieta, si alguien ve lo que estoy diciendo, me van a saltar encima, me van a decir, uy, ¿qué estás diciendo tú a la gente? Pues yo estoy diciendo mi experiencia, ¿vale? Yo no animo a nadie que haga lo que yo he hecho, pero yo he perdido kilos así, sin sufrir y disfrutando, de verdad, porque tú sabes que el tercer día cuando son carbohidratos, puedes cenarte un señor helado, bueno, no lo vamos a pasar, ¿vale? Todo tiene su límite y su peso, no podemos pasarnos, pero tú sabiendo eso, que vas a comer algo dulce, es que eso es la gloria, ¿en qué dieta se puede eso? Yo creo que no he conocido ninguna que puedas, cada cuatro días, tengas tu trozo de pastel o de tarta o de helado o de lo que sea, y encima el chocolate negro, que el chocolate negro sabemos que activa el organismo y nos hace a quemar más grasa, ¿vale? Y, ¿qué más os quería decir? Pues que con esta dieta puedes perder entre 25 o 30 kilos, pero depende de la persona, si tú tienes un, empieza la dieta con muchos kilos de más, pues a lo mejor vas a perder más, hay casos que han perdido hasta 50 kilos, pero en lo que es la dieta son 90 días, por eso se llama harina 90, y luego cuando acabas estos 90 días, se empieza un mantenimiento, y eso es más fácil aún, porque a lo mejor para comer, te toca carbohidratos, y para cenar te toca vitamina, el día siguiente te toca amidón para comer, y para cenar te toca proteína, yo qué sé, es una dieta que te acostumbras a comer así, y cuando te toca combinar, cuando tú haces, por ejemplo, macarones, hasta la bologna, ¿sabes? con carne picada y tomate, y luego le añades el quesito, y dices, uy, con un poco de quesito, pues ya te lo piensas, dices, ay, en carbohidratos como son los macarones, no debería de poner ni la carne ni el queso, con poner un poco de tomate frito, un poco de cebollita y pimiento, y a lo mejor un poco de champiñón, ya me sobra, ¿sabes? y te acostumbras a comer así, y de verdad que se disfruta en esta dieta, yo os he dicho, yo voy a empezar la dieta, hoy es lunes, por fin puedo grabar y poner este vídeo, por fin, porque he estado mala la semana pasada, hoy cogí un constipado, que no podía ni con mi alma, en el trabajo, súper mal, me costaba, además me tocó también el turno de noche, y los primeros días de noche, fatal, 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 no podía, de verdad, tenía que caminar, y parecía me iba arrastrando las piernas, hasta las compañeras me dijeron, ¿pero qué te pasa? tienes mala cara, yo mira, me estoy constipando, y tengo un dolor de huesos, y estaba padeciendo por este vídeo, porque yo ya avisé que lo voy a hacer, y digo, madre mía, la gente que, no es que haya mucha gente que me siga, pero, de los, de los que me siguen, hay gente que, estaba esperando este vídeo, digo, yo he dicho que va a ser el lunes, y van a pensar, esta no tiene palabra, no, y estaba sufriendo de verdad, pero mira, he cumplido con una cosa, hoy es lunes, y nada, espero que, que os animéis a hacer la dieta, y me alegro de poder, compartir mi experiencia con, con vosotros, y de verdad que la dieta, capo, super bien, además, se ven los resultados enseguida, si intentáis hacerla, no os peséis todos los días, como yo, que yo era, hoy la empiezo, y mañana me peso, y así, he comprado la báscula, que se me estropeó la báscula, digo, madre mía, que hago yo sin báscula, y, intentar pesaros, después del día de vitaminas, cada cuatro días, pero, eh, lo primero en cuatro días, vais a perder dos kilos, o tres, seguro, y luego vamos, a kilito por semana, lo mejor, o dos kilos, depende de la persona, vale, yo perdí, lo que os he hecho, veinticinco kilos, pero luego recuperé, diez, porque dejé la dieta, no acabé, no he hecho el mantenimiento, sin mantenimiento, perdí esos kilos, y sin hacer mucho deporte, bueno, ahora tengo pensado, en comprarme una comba, de esa, para saltar, pero, es que, no me veo aún, tengo que perder un poquito, porque cuando salto, esto, tengo que endurecer, la, el brazo, que eso, mucha gente, muchas personas, lo tenemos así, la edad, también, las cosas empiezan a, a ir para abajo, a colgar, y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, tenéis mi email, os voy a dejar, la cajita de info, el email, otra vez, os voy a dejar, el facebook, el instagram, podéis escribirme, por instagram, sin ningún problema, un mensaje, por facebook, como queráis, en el mismo, en el mismo, youtube, ahí, un mensajito, y os contesto, y, y si os animáis, a hacer la dieta, os voy a, os voy a ayudar, y vosotros mismos, viendo los vídeos, y dejándome mensajes, también, me ayudáis muchísimo, me levantáis muchísimo, el ánimo, y, tengo cada día, más ganas, de, de hacer vídeos, porque, yo empecé, con recetas, de comida, y, luego, me di cuenta, que, la gente, miraba más, otro tipo de vídeos, porque, he puesto un vídeo, de, no me acuerdo, creo que era, de las cápsulas recargables, de la cafetera, en expreso, y fue un boom, digo, madre mía, digo, la gente, no quiere mis recetas, quieren otras cosas, entonces, pues, he empezado, a, a, ampliar un poquito, todo esto, a decir, pues, voy a tocar otros temas, porque también me gusta mucho, la cosmética, es que me encanta, es, lo que son cremas, y perfumes, es que, me, 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 me derrito, tengo tanto perfume, tengo tanta muestra, de perfume, y de crema, que, es que me gusta mucho, el maquillaje, como bien veis, tampoco, es que, entienda yo mucho, como, la mayoría de la gente, me defiendo un poquito, pero, nada, bueno, espero, espero, que, algo, que, que, que me he explicado, más o menos, bien, y, cualquier cosita, que estoy, me escribís, me, me llamáis, quería decir, no, no me llamáis, porque no tenéis, en teléfono, escribís, por los tres medios, que os he dicho, y encantada de ayudaros, y nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros, para estar al día con todo, y, nada, un besito, y adiós.